Este sábado en Protagonistas con Ivana Gabrilovich, la reina del mundo. ¡Epa! ¡Ay, Dios mío! Cuando venía el mambo, tan, 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 y yo hice ¡Eso! Fue algo que dice Johnny Ventura que le hizo como que ¡Oh! Era tan rápido que iba todo, tan urgente, era como con una urgencia. Ese momento de decir adiós me imagino que marcó en la vida de Miguel Pesada. Fueron meses difíciles, puedo definitivamente apuntar a eso como la época más oscura. Protagonistas con Ivana Gabrilovich, todos los sábados a las 11 de la mañana, por Colorvisión, siempre lo mejor.